Bueno, acá terminé de soldar acá adentro, le metí el electrodo ahí para soldar los satélites, así que quedó todo una sola pieza, por lo que no van a funcionar más en lo que es la caja de este Renault 12, los palieres por separado, sino que es uno solo, uno mismo, ahí está girando, va a girar hacia ese lado. Entonces, ahora me queda por armar, le tengo que poner esta tapa, media complicada para meterla con el tacho acá, pero poniéndola en esta posición pasa y después la doy vuelta y la atornillo. Lleva unos cuantos tornillitos, ahí todos esos tornillitos van puestos acá en la caja, así que luego vamos a hacer la prueba de mezcla de arena y vamos a ver cómo resulta todo esto para que Fabio en su fundición, miren los moldes que hace de fundición, esto es una mesa. Bueno, que puede hacer la mezcla de arena con catalizadores para que endurezca y a partir de ahí hace las fundiciones. Acá, le estuve ayudando el otro día, esto era toda la cancha de moldes, ahora está todo desarmado, ese es el aluminio que sobró de aquel crisol que tiene allá armado, aquella es tierra de Junín, esto es arena, así que bueno, es parte de lo que es el laburo. Estas son las patas de mesas que hace, asiento tipo tractor, un montón de cosas lindas. Así que vamos a ver cómo funciona esta mezcladora de arena que le fabriqué yo. Desde el principio de año estoy, está terminando enero, así que un laburo impresionante que hizo Cabral. Todo con fierro recuperado, cosa de no gastar guita, aprovechar todos los recursos disponibles. Gracias al viejo Cabral que me enseñó a usar herramientas. ¿Qué va a hacer?